La arquidiócesis de León se despidió de su más longevo presbítero, el padre Paco Reyes, quien falleció víctima de un ataque al corazón el pasado lunes. La misa de exequias fue celebrada ayer por el arzobispo de León, Alfonso Cortés Contreras, en la parroquia de Santiago Apóstol, donde el sacerdote pasó gran parte de su vida eclesiástica. Francisco Reyes Padilla nació el 2 de marzo de 1931 en el municipio de Romita y se ordenó el 15 de septiembre de 1957 en la Catedral Metropolitana de León. Se desempeñó tanto en el territorio romitense como en Silao, así como en San Francisco del Rincón y en Irapuato. El arzobispo destacó que, a sus 93 años de edad, era el presbítero longevo de la arquidiócesis. Queridos hermanos, una palabra para meditar este acontecimiento que estamos viviendo como familia, como comunidad de fe, el paso de esta vida a la vida entera de nuestro hermano Bresbito. Y estamos viviendo un acontecimiento ordinario de nuestra vida. Bresbito. 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 Dice un escritor que, desde el momento que llegamos a este punto que hemos sido concebidos, somos ya lo suficientemente mayores para morir. Nuestro hermano era el hermano mayor de los presbíteros de los presbíteros de esta arquidiócesis. El que más años y más tiempo ha habitado porque el tiempo se habita. El tiempo no se pasa. El tiempo para tener una vida digna, el tiempo se habita. El padre Paco Reyes fue velado en el santuario de Guadalupe en la zona centro de Silao, donde todavía oficiaba misas. Tras la ceremonia, fue llevado a la parroquia de Santa María de Guadalupe en Romita, cerca de la casa que lo vio nacer. Informo para Alfilo de la Noticia, Carla Silva. . . . .